Bueno amigos, toda la primera dama aquí en los Estados Unidos siempre hacen su decoración para estas navidades. Bueno, Melania Trump le da un toque navideño a la Casa Blanca. Así es amigos, la primera dama de aquí de los Estados Unidos, Melania Trump, publicó unas fotos de la decoración navideña de la Casa Blanca. Los adornos que ella puso ahí incluyeron varios árboles para diferentes salones. Melania también estuvo supervisando todo lo que pasó en la decoración a su estilo y contó con la ayuda de decenas de voluntarios amigos. Y se ve bien bonito, me encanta ese pedazo de ahí, esa foto con el color rojo y el verde que se ve por ahí. Todas las decoraciones que ella ha hecho ahí con las luces, se ve bien bien bonito al estilo de Melania Trump. Si tú hubieses sido invitado para que fueras voluntario para ayudar a la primera dama, ¿lo harías? Déjame el comentario aquí abajo y nos vemos pronto en otro próximo video con Víctor Carabeo aquí en Frandola on YouTube, see you soon guys. Frandola on YouTube, see you soon guys.